Yo le vendría a manos, primeramente le quiero las gracias por ese privilegio que me han concedido y las más. Y quiero que abran sus Biblias en Salmos 66, 1 hasta el 2. Cuando lo tengan me responden con un amén. Salmos 66, 1 hasta el 2. Amén. La palabra de Dios se lea orando al Padre y su Santo Espíritu y dice, Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Amén. Y los que van a cantar las alabanzas son Alisa y Leilani. Desde mi viaje, niños, hoy les damos gracias a Dios por ese privilegio que se nos ha dado. Y quiero que abran sus Biblias en Salmos 100. Salmos 100. Amén y dice Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Poder, 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 poder yo necesito para poder vencer las fuerzas del maligno Y ese mismo poder lo necesito yo No es con espada, ni con ejércitos, más con su santo espíritu No es con espada, no es con espada, ni con ejércitos, más con su santo espíritu No es con espada, ni con ejércitos, más con su santo espíritu No es con espada, no es con espada, no es con espada, ni con ejércitos, más con su santo espíritu Y esa iglesia se moverá, ni con su santo espíritu Y esa iglesia se moverá, ni con su santo espíritu Y esa iglesia se moverá, ni con su santo espíritu Más con su santo espíritu Este es el Cristo que yo predico Y no me canto de predicar Él sana a los enfermos Calma los vientos y la tempestad Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos Echa fuera demonios Calma los vientos y la tempestad Y yo la alabaré Y yo la alabaré Y yo la alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo la alabaré Y yo la alabaré Y yo la alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo la alabaré Y yo la alabaré al Señor. Unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Yo estoy listo, si Él me llama, yo estoy listo. Si Él me llama, yo estoy listo. Si Él me llama, su viña trabajará. Y ahí estaré, su viña, trabajando en la viña del Señor. Ya estaré, su viña, trabajando en la viña del Señor. Yo estoy listo, si Él me llama, yo estoy listo. Si Él me llama, si Él me llama, su viña trabajará. Y ahí estaré, su viña, trabajando en la viña del Señor. Y ahí estaré, su viña, trabajando en la viña del Señor. Y no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. Ahora vamos a cantar las salamasas de oración. Levanto mis manos. Aunque Él no tenga fuerza. Cuando levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos. Comienzo a sentir. Una acción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos. Comienzo a sentir. El fuego. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Mis calgas se van. Cuando levanto mis manos. 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 Comienzo a sentir. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Comienzo a sentir. Una acción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos. Comienzo a sentir. Comienzo a sentir. Comienzo a sentir. Comienzo a sentir. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis caras se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Nuevas fuerzas tú me das. Nuevas fuerzas tú me das. Nuevas fuerzas tú me das. Jesús, milagroso Señor. Lleno este lugar con tu presencia. Y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús. Jesús, te lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús. Te lo que harás en mí. En mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Señor, quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar con tu presencia. Y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús. Te lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús. Te lo que harás en mí. En mí. En mí, en mí. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria. Amén, ¿qué haces son nuestras alabanzas? Ahora quiero que abren sus Biblias en Salmos 96, 8. Cuando lo tengan, me responden con un amén. La palabra de Dios en la oración del Padre de Jesús Santo Espíritu dice, dadle a llevar la honra de vida a su nombre, dadle ofrendas y bendiga a sus actos. Y los que van a recolectar las ofrendas son Jack y William. En esta reunión Cristo está, pues Él ha prometido estar. Son dos o tres, en mi nombre será y estaré, ahí estaré, ahí estaré. En esta reunión Cristo está, pues Él ha prometido estar. Son dos o tres, en mi nombre será y estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, tu Espíritu me hace cantar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, tu Espíritu me hace cantar. En esta reunión Cristo está, pues Él ha prometido estar. Son dos o tres, en mi nombre será y estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, tu Espíritu me hace cantar. El amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios, grande es el amor de Dios. Es maravilloso, grande es el amor de Dios, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, solo Dios hace al hombre feliz. Amén. 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 Vamos a cantar la pared Y cambió el número de los temidos Y todos alababan al Señor Y otros alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré, 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 alabaré Alabaré, 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 alabaré Alejandra Listo no está muerto Listo no está muerto, Él está vivo Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en todo mi vida Sofía y Esther Vamos a cantar Yo tengo un amigo que me ama Me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama Tu nombre es Jesús Amas y te amas Amas y te amas Amas y te amas Tu nombre es Jesús Tú tienes un amigo que te ama Te ama, te ama Tú tienes un amigo que 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 te ama Vamos a cantar, yo alabo el corazón O le lavo con los pies, y si me faltan los pies O le lavo con su pez, y si me faltan los alba O le lavo con mi alma, y si me faltan los alba Es que el vacío dicho es O le lavo con mi amor, o le lavo con mi Dios O le lavo con mi amor, o le lavo con mi Dios Y si le falta la mano, yo le lavo con mis manos Y si le falta la mano, yo le lavo con mis manos Y si le falta la mano, yo le lavo con mis manos Y si le falta la mano, es que ya me recordó Nayeli y Alejandra Yo me gozo luna, yo me gozo luna Yo me gozo luna Yo me gozo luna, yo me gozo martes, yo me gozo leer, porque Yo me gozo de ver, yo me gozo viernes, sábados también A llegar conmigo, si no me gozo, ya lo encontré No me gozo eluna, yo me gozo vano, yo me gozo eluna, yo me gozo Vamos a cantar Solo Dios se hace al hombre feliz 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 A vida pasa, no nos cantaba Solo Dios se hace al hombre feliz Solo Dios se hace al hombre feliz Solo Dios se hace al hombre feliz A vida pasa, no nos cantaba Solo Dios se hace al hombre feliz Hansel Abigail Gloria a Dios, aleluya Dios te metió a manos Dios te metió a más Voy a tratar de hablar Alabaré, alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré Alabaré, alabaré a mi Señor Máquio en número de nacimiento Que todo salve a la nacimiento Abó, alabaré, alabaré Alabaré, alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré Justine y Jeremy 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 Y Jeremy Justine y Jeremy Justine y Jeremy Justine y Jeremy Justine y Jeremy Y Jeremy y Jeremy Amén Justine y Jeremy Justine y Jeremy Amén Justine y Jeremy Justine y Jeremy